El libro de Sofía en el País del Infinito, que se publicó el año pasado, es un libro pensado para contarle las matemáticas de punta a los niños más pequeños. Yo me he percatado como matemática de que hay unos conceptos maravillosos, fabulosos en las matemáticas y que no le llegan a los niños en la escuela, ¿no? En el Cervantino de Arte y Ciencia, que tuve la oportunidad de curar junto con mi querido amigo Pepe Gordon, que es periodista y escritor, por invitación del doctor Jorge Volpi, que en aquel momento estaba dirigiendo el Cervantino. Y entonces, durante este Cervantino, donde tuvimos unas actividades fantásticas, a mí me tocó dar una plática pública y fíjate que en el último momento iba a dar algo más y en el último momento se me ocurrió contar una historia sobre el infinito. Y a la gente le gustó mucho y me decían, pues, ¿dónde la podemos encontrar, no? Yo la verdad es que nunca había escrito narrativa, escribo ensayos de divulgación de la ciencia todo el tiempo y ensayos académicos, pero nunca había escrito narrativa y menos para niños. Pasaron algunos años y, bueno, ahí en el Cervantino, por cierto, yo ya estaba esperando a mi hija Sofía. Entonces, retomé el proyecto ya que ella había nacido porque justo estaba más interesada en hacer cosas para niñas y niños. Y, bueno, pues, ya armé esta historia, que es la historia de una niña, por cierto, que es absolutamente intencional que el personaje principal sea una niña, que se llama igual que mi hija, pero mi hija además se llama así en honor a dos grandes matemáticas, Sofía Koválevskaya y Sofía Germain. Entonces, bueno, son las aventuras de una niña que llega a un país infinito y, entonces, este es el tipo de espacios que construyen las matemáticas y los matemáticos que se dedican a hacer estos mundos extraños con reglas diferentes y a imaginarse cómo sería, ¿no? Entonces, un poco quise hacer eso, trasladar esta experiencia de hacer matemáticas, pero para niñas y niños. Este libro no tiene ecuaciones, no tiene ningún tipo, es más, o sea, tú lo lees como si fuera un cuento de hadas, pero no es de hadas, es de matemáticas, con reglas extrañas. Desde luego, en el título es un homenaje a Lewis Carroll, aunque en la historia se separa. Lewis Carroll fue matemático y escritor literario, uno de mis gurús, ¿no? En ese sentido. Y también hay un montón de alusiones a personajes matemáticos y matemáticas y también a escritoras y escritores que han estado fascinados y fascinadas por el infinito. Entonces, bueno, pues es el primer libro de lo que yo quisiera que fuera una serie con este mismo personaje para hablar de diferentes temas de ciencia contemporánea, ¿no? Yo estudié matemáticas y literatura, entonces este tema es muy cercano a mí, pero pues también pasé muchos años trabajando en un instituto de ciencia, entonces quiero tomar algunos de los temas del instituto y hacer otras entregas del libro. Se han acercado a mí, sobre todo, muchos papás que están muy contentos de que haya contenidos, pues, con ciencia, con literatura para niños chiquitos, que sean historias que no solamente sean las historias clásicas de la princesa o, no sé, del monstruo, lo que tú quieras. De hecho, esa fue una de las intenciones del libro, que el libro está pensado en la filosofía STEM, de Science, Technology, Arts and Engineering, o sea, este movimiento para involucrar a las chicas y los chicos en la ciencia, en particular en las matemáticas, ¿no? Entonces, está muy pensado para niños pequeños y yo he tenido algunas referencias de amigos que además tengo la fortuna, que no solamente han comprado el libro, sino que se lo han estado regalando a sus sobrinos, a sus amigos, el libro ha llegado a muchos países del mundo, este, llevado por diferentes amigos y amigas, entonces me han dicho que, por ejemplo, algunos niños pensando en algunos de los retos que vienen en el libro, empezaron a contar, este, los niños empiezan a manejar el concepto de infinito, ¿no? Que nunca llega a las aulas, es un concepto de matemáticas, este, avanzado. Me han dado las gracias porque sienten que debe haber más contenidos así para los niños mexicanos, contenidos tomando en cuenta que los niños son, y las niñas son súper, súper inteligentes, con una heroína que es una niña, ¿no? Que tradicionalmente, este, bueno, por lo menos cuando era niña o más joven, decían, no, no, es que las matemáticas son un tema de hombres, ¿no? Y, pues, es un tema de chicas, ¿no? Yo tengo muchas amigas que son grandes matemáticas, entonces ha tenido muy buen recibimiento, este, he recibido, pues, reseñas positivas, este, de muchos lugares, y, bueno, anduvimos de gira por todo el país con el libro, y la verdad es que la respuesta ha sido fabulosa. Fíjate que yo empecé a hacer divulgación en un momento en que empezó un boom de la divulgación de la ciencia en México, o sea, ya venía, este, hay una corriente importante desde los ochentas de la gente que fueron mis maestros, y que crearon, entre otras cosas, el Museo de la Ciencia, su universo. Pero a mí me tocó el boom de que se empezara a hacer divulgación de la ciencia a gran escala en los medios de comunicación desde los institutos de investigación científica. Y entonces, cuando empecé a hacer esto, pues, de pronto hubo una gran nola en México de estas cosas, y se empezó a hacer divulgación de la ciencia escrita en libros, revistas, etcétera, pláticas públicas, ferias de ciencias, teatro y ciencias, cine y ciencia, comic y ciencia, todos los medios habidos y por haber. Entonces, la verdad es que la vida de un divulgador, divulgadora, pues, es súper intensa, súper interesante. A mí, todo el tiempo que, sobre todo que trabajaba en el Instituto de Ciencias Nucleares como jefa de comunicación, pues, fue padrísimo, porque me tocó ir a ver, este, pues, en persona, este, antes, mucho antes de la época de la pandemia, los experimentos donde participaba el instituto. Entonces, estuve en la NASA, en el Observatorio Pierre Herrera en Argentina, en el CERN, estuve, este, primero un mes y luego dos semanas, este, aprendiendo sobre el colisionador de hadrones. Entonces, bueno, esa parte muy emocionante. Por otro lado, me tocó, me ha tocado conocer a grandes personalidades de la ciencia de México y el mundo, varios premios Nobel, este, varios, por ejemplo, este, acercarme, pues, me tocaba estar presente o organizar ruedas de prensa. Entonces, me tocó conocer a grandes figuras, pues, artistas femeninas de la ciencia como Jocelyn Bell, este, que descubrió los pulsares. Y además, pues, me tocó participar en muchísimas iniciativas de muchos tipos, este, experimentar con muchos medios, este, tele, radio, podcast, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, la verdad es que es una vida muy emocionante, muy intensa. Ahora estoy trabajando como en la parte teórica de esto. Ahora ya no estoy, este, o sea, sí hago muchísima divulgación de la ciencia a título personal, escrita, en pláticas, en tele a veces, en radio, pero ahorita estoy haciendo investigación en comunicación de la ciencia y entonces lo hago desde el programa universitario de derechos humanos porque, pues, la ciencia es un derecho humano. Entonces, estamos investigando los modos de hacerle llegar la ciencia a más gente, ¿no? Porque es parte importante de la vida de todas y todos, saber sobre ciencia, sobre nuestro entorno, etcétera. Entonces, pues, es padrísimo. A mí me ha tocado, la verdad es que tener una visión, pues, enorme de todas estas cosas que se pueden hacer. Las sigo haciendo con mis alumnos. Y, bueno, es el mejor camino que pude haber tomado. Este, ahora voy un poco más lento porque tengo una niña chiquita. Este, antes sí era, este, día y noche estar haciendo esto, viajar por todos lados, etcétera. Ahora estoy haciendo una parte más teórica justo para pasar más tiempo con mi hija. Pero eso me ha dado la oportunidad también de escribir narrativa y, bueno, otros libros de ensayos, ¿no? Que estoy trabajando ahorita. Hubo dos momentos en que dije, no, es que esto es increíble. Cuando yo entré al Instituto de Ciencias Nucleares, se acababa de encender el gran colisionador de hadrones, que es esta máquina gigantesca en el CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que está en la frontera entre Suiza y Francia. Y entonces, en ese momento había gran revuelo en el Instituto de Ciencias Nucleares porque finalmente se iba a prender este instrumento que se había, pues, construido durante varios años. Y yo era matemática, no física, entonces no sabía gran cosa sobre el experimento, pero toda la gente estaba emocionadísima. Y entonces, muy pronto, después de que se encendió, como era uno de mis temas principales para comunicar desde el instituto, pues dije, tengo que ir a Suiza a ver eso, ¿no? O a Francia, bueno, por mismo. Y conseguí que el CERN me dé cara para estar un mes ahí. Y la verdad es que fue una experiencia fabulosa ver este proyecto tecnocientífico gigantesco con aparatos para investigar lo más pequeño que existe en el universo, incluso el origen del universo. Están recreando ahí lo que pasó en el origen del universo. Pero eso es, digamos, hablando de partículas que no se pueden ver, que son tan pequeñas que no se ven. Y para eso construyeron estos aparatos tan grandes como catedrales. De hecho, cuando uno va a ver el colisionador de drones, tiene que bajar 100 metros en un elevador para ver estos detectores y el túnel donde viajan las partículas. Y la verdad es que eso fue súper impresionante. Y también me tocó ver otro experimento, que es el Observatorio Piroger en Argentina. Entonces hice un viaje muy largo, muy largo. Primero en avión, luego en otro avión, luego un camión, para llegar al sur de Argentina, en las Pampas Amarillas. Y entonces ahí en una camioneta 4x4, tuve que cruzar el desierto además a toda velocidad, porque hay arenas movedizas y hay un montón de cosas serpientes y tarántulas y todo. Y además está el viento muy fuerte, entonces llevas lentes especiales para que no te vaya a caer una piedra a toda velocidad. Y entonces fui a ver este observatorio de rayos cósmicos que se generan en los eventos más violentos del universo, que tampoco se pueden ver. Y entonces fue un viaje verdaderamente espectacular por el desierto argentino para ver estos proyectos. Ahora, ese fue el momento que me cambió también porque me hizo darme cuenta, estos proyectos son colaboraciones mundiales. La gente que trabaja ahí es de todas las nacionalidades, entonces uno está en estos observatorios, experimentos, experimentos, platicando con gente de todo el mundo que está unida por un propósito común que es hacer ciencia, ¿no? Pero también a mí me interesó en ese momento muchísimo qué pasaba con la gente que estaba cerca de los experimentos que no eran científicos y cómo se relacionaban con estos proyectos. Y entonces, pues de ahí surgió mi tesis de doctorado de investigar estas cosas. Vi 11 proyectos en todo el mundo, más todo lo que estaba haciendo en nucleares. Y bueno, eso fue una cosa muy importante y otra cosa muy importante, pues desde luego fue, y esto a la gente que he conocido en el camino de la divulgación de la ciencia, que de verdad, pues me cambiaron la visión de muchas cosas. Algunos de ellos y ellas se convirtieron en amigos entrañables, como mi querido Pepe Gordon, que bueno, es un gran, gran amigo. También en este camino conocí a Jorge Volpi, a Gerardo Herrera, a muchísimas personas que ahora son amigos entrañables y que tuve la oportunidad de conocer, pues gracias a mi trabajo, ¿no? Todavía sigo haciendo eso y todavía sigo interactuando con ellos. Se celebró el aniversario del nacimiento de Ray Bradbury, que es este gran escritor norteamericano. Este, digo, desde luego él ya murió, pero se hicieron una serie de celebraciones en México, pues para recordar al escritor, sobre todo a sus grandes obras maestras como Crónicas Marcianas y Fahrenheit 481. Entonces, bueno, pues hicimos muchos eventos, entre ellos me invitó Cultura Unama a dar un curso que se llamaba Crónicas de la Pandemia, como para ser narrativa un poco especulativa futurista, a partir de investigar los escritos de Ray Bradbury y sobre todo este de Crónicas Marcianas, que es muy bonito, porque algunos consideran que es ciencia ficción, pero el mismo Bradbury decía que no era ciencia ficción, que era fantasía, alguna otra cosa. Yo, como lo veo, es una crítica a la sociedad de su época trasladada a Marte, ¿no? Con un montón de problemas, además, todavía muy actuales, como la violencia de género, como la discriminación. Incluso hay una pandemia ahí en el libro que acaba con los marcianos, ¿no? Entonces eso era, pues, bastante impactante en ese momento pensarlo, que no sabíamos qué rumbo iba a tomar la pandemia. Pero, bueno, pues como estuvo muchísimos eventos, me invitaron a muchos de ellos, sobre todo para hablar de la relación entre la ciencia y la obra de Ray Bradbury. Ray Bradbury fue autodidacta. Entonces él no tenía muchísimos conocimientos de ciencia. De hecho, sus conocimientos son muy básicos. De unos libros que se encontró en la Biblioteca de Los Ángeles y sobre todo, pues, estaban basados en lo que habían dicho Schaffarelli y Percival Lowell, que fueron unos astrónomos que creyeron haber visto unos canales en Marte. Y, bueno, se inventaron un poco la historia de que los había hecho una inteligencia extraterrestre, o sea, marcianos, ¿no? Porque vieron unas rayitas en los telescopios. Pues después se descubrió que eran esos rayitas en los telescopios, no en Marte, ¿no? Entonces, pero a partir de estos, pues la imaginación de los escritores de ciencia ficción voló y entre ellos Ray Bradbury, pues crearon narrativas muy impresionantes sobre Marte. Yo, como paréntesis, que la vez pasada ya no conté esto. Yo trabajé en ciencias nucleares por mucho tiempo, muy de cerca, con un investigador que se llamaba Rafael Navarro, que lamentablemente falleció en la pandemia y que era el único investigador mexicano en mandar experimentos en la misión Curiosity, que estaba, pues, que está todavía en Marte, un robot que se mandó en 2011 y, bueno, él estaba trabajando en varias de las misiones que se iban a lanzar posteriormente, como Perseverance, que se vio unos años después. De hecho, es algo bonito de recordar porque ahora hay un monte que se llama Rafael Navarro en Marte, cerca del cráter Gale, donde amortizó Curiosity, el robot que llevaba sus experimentos. Entonces, bueno, yo estaba muy interesada en Marte, en las crónicas marcianas, en fin, entonces, pues, estuve haciendo varios eventos y entre las cosas que me interesaron fue leer la biografía de Bradbury, escrita por Sam Weller, que es su biógrafo oficial. Y entonces se me ocurrió contactar a Sam Weller un día por internet, por Twitter, porque le había dado una plática pública, le mandé un mensaje, le dije, oye, me encantaría entrevistarte. Me dijo, sí, cómo no. Cuando me di cuenta de que en realidad iba a entrevistar a una persona que conoció muy de cerca a Ray Bradbury, pues, le pedí a Cultura UNAM que se grabara la entrevista y se transmitiera, pues, por TV UNAM y por las plataformas de Cultura UNAM. Me dijo que claro que sí. Entonces, hicimos la grabación, que hasta le pusieron subtítulos, muy bonito todo. Y entonces fue padrísimo porque Sam Weller me contó, pues, la historia de cómo conoció a Ray Bradbury, por qué decidió entrevistarlo. Él era muy joven cuando empezó, pues, él había leído como muchos de nosotros las crónicas marcianas de niños porque estaban ahí en la casa de los papás a la mano. Y entonces me contó una historia entrañable de una amistad que duró como 15 años hasta que Ray Bradbury murió. Y de hecho me contó la última vez, en un momento muy emotivo, acerca de la última vez que vio a Ray Bradbury, cómo se despidió de él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una entrevista fabulosa. Yo soy amiga de Sam Weller, sigo hablando con él, platicando con él de vez en cuando. Pero entonces, pues, en medio de todo este tema de la pandemia, seguimos con las celebraciones. Y entonces Vicente Quirarte organizó un ciclo de conferencias sobre Ray Bradbury en el Colegio Nacional. Y a mí me invitaron a hablar de la biografía de Ray Bradbury, pero también de las pláticas con Sam Weller, que fue quien lo conoció, ¿no? Y entonces a partir de esta serie de pláticas, bueno, como ustedes saben, el Colegio Nacional tiene gente muy, muy importante, pues que son algunos de los investigadores, investigadoras más relevantes de México. Entonces estaban los miembros del Colegio Nacional y yo de colada, muerta de miedo al principio de estar con esta gente tan importante. Y bueno, Vicente editó un libro con el contenido de las pláticas. Hicimos varios ensayos y ese es el producto de esta iniciativa, es Estación Bradbury, donde hay unos ensayos padrísimos, pues, de mi querido Vicente Quirarte, de Juan Villoro, de gente como Antonio Lascano, de la ciencia, en fin, una serie de científicos, escritores, académicos importantes. La verdad es una delicia porque te muestra, pues, algunos caminos por los que puedes entender mejor o explorar a Ray Bradbury en diferentes facetas, en diferentes libros, ¿no? La verdad fue una cosa muy linda. Hemos presentado, he tenido la oportunidad de presentar con Vicente en varias ocasiones y la verdad es que siempre es un placer platicar con él y con la gente del Colegio Nacional. Bueno, el primero que quería recomendar es un libro que escribió Francisco Hagenbeck y que se llama Matemáticas para las hadas. Es un libro sobre Ada Byron, que fue una de las grandes matemáticas, la primera programadora de la historia y hizo el primer programa en el algoritmo de cómputo y junto con un amigo, con Charles Babbage, diseñó la primera computadora, a la que llamaron Máquina Diferencial, hicieron los planos, no se pudo construir en ese momento, hay una construcción ahora en el, bueno, un modelo en el Museo Británico, pero, bueno, es una gran historia y además, este, bueno, cuando Paco estaba escribiendo el libro, yo lo animé mucho a publicarlo, usar el libro sobre una matemática que lo fascinaba a él. Está escrito en forma de novela del siglo XIX, con todo el sabor de novelas con las de Jane Austen, etcétera. Y, bueno, pues yo estuve platicando muy de cerca con él y mi hija estaba por nacer en esos días. Entonces, Paco Hagenbeck, cuando nació mi bebé, me llevó este libro dedicado en imprenta, ¿no?, a Sofía y a mí. Entonces, bueno, es un libro muy cercano a mi corazón, que de hecho es un libro súper, súper bien documentado acerca de la historia impactante de una mujer increíble, Yada Byron. Bueno, libro número dos, este, el libro, El inconcebible universo sueños de unidad, de mi amigo Pepe Bordon. Es un libro que para mí es la fusión perfecta entre ciencia y literatura, y justo habla de las ideas más, pues de punta, más impactantes de la física de nuestra época. Pepe ha hecho un trabajo impresionante desde la Oveja Eléctrica y, bueno, otros espacios entrevistando a los grandes científicos de nuestro tiempo y grandes científicas, ¿no? Entonces, han dado por Princeton, por este, por Oxford, por todos lados entrevistando a esta gente impactante. Tiene asesores científicos que muchos de ellos también son mis amigos, que son gente impresionante y que le ha dedicado mucho tiempo a Pepe para que, este, él comprendiera a fondo estos conceptos, pero Pepe es un escritor literario, ¿no? Entonces, el libro es una maravilla porque está lleno de, de prosas, de espacios de prosa poética para comunicar la ciencia. Entonces, ese es uno de mis libros preferidos. Otro libro que voy a recomendar es A Reason for Hope, Una razón para la esperanza de Jane Goodall. Jane Goodall es una, este, académica, ambientalista, y que, bueno, fue una de las primeras personas en realmente estudiar a fondo el comportamiento de los chimpancés en África. Entonces, ella, desde muy chiquita, tenía ganas de ir a la selva a estudiar los animales, pero, pues, eso era algo que en esa época no hacían las mujeres. Logró, a través, se contactó con alguien y logró, este, que se financiara su investigación y entonces se pasaba horas y horas ella sola en la selva, este, observando cada movimiento de los chimpancés y de hecho aprendió un montón porque muchos de los estudios que se habían hecho sobre estos animales, pues, eran desde un punto de vista masculino, ¿no? La guerra, los machos alfa, el territorio, y ella se enfocó mucho en el tema de la relación entre las mamás y los bebés chimpancés porque tienen una relación muy cercana, las mamás los andan cargando todo el tiempo, entonces hizo unos estudios muy interesantes, pero el libro está escrito también como una especie de prosa poética muy linda y es uno de mis libros, este, preferidos también, ¿no? Este, otro libro que me gusta mucho es el libro de Einstein para perplejos de mi amigo José Edelstein, que es un libro, pues, sobre este gran personaje Albert Einstein, escrito para que la gente entienda de primera mano, o sea, es un libro muy accesible de divulgación, las grandes ideas de este científico. Y eso me lleva a un libro que no había recomendado la vez pasada, pero sí quiero recomendar esta vez, que es el libro de la ridícula idea de no volverte a ver o no volver a verte, de Rosa Montero, que es una cosa fabulosa, yo soy fan de Rosa Montero y de hecho tuvimos una plática en una plataforma en Zoom, una plática pública que también debe andar por ahí en internet, donde estaba José Edelstein hablando de Albert Einstein y estaba Rosa Montero hablando del tema de su libro, el tema de su libro es Marie Curie y pues este título viene de la ridícula idea de no volver a verte, de la muerte de su gran amor, de la muerte de su gran amor de su vida, Pierre Curie, ¿no? entonces narra la historia de una mujer impresionante que ganó dos premios Nobel, uno de física y uno de química, pero desde el lado humano, desde el lado de la mujer, de la mujer que se enamoró de Pierre, que tuvo hijas, que después se enamoró de otro cuate, cómo la sociedad de la época veía, condenaba su, pues le decían a ella adúltera, pero el adúltero era el novio, ¿no? Él estaba casado, ella no, pero a la que criticaban muchísimo era ella, de hecho, hubo gente que trató de que no recibiera el premio Nobel y Albert Einstein le echó la mano y ahí sí dijo, no, pues es que, no se metan con eso, ¿no? esa es la vida de ella, este, de hecho, ella y su novio son excelentes personas y ella merece el premio Nobel, pero hubo todo un escándalo, un tipo de escándalo que no se le aplicó a Albert Einstein, porque Albert Einstein, pues dejó a su esposa, se casó con la prima, una serie de cosas, pero a Albert Einstein no se le aplicó la moral de la época porque era hombre y Marie Curie era mujer, ¿no? Entonces, es muy interesante la narrativa de Rosa Montero desde el lado muy humano. Y el último libro que quiero recomendar ahora sí es el de Este, El azaroso arte del engaño de mi amigo Gerardo Herrera, que es uno de los libros que he disfrutado mucho de él, él tiene ya muchísimos libros, este, que por cierto acaba de sacar uno sobre la dimensión desconocida, una quinta dimensión que los físicos creen que podría explicar algunas cosas de las teorías, lo presentó justo hace una o dos semanas, estuvimos ahí en la presentación, y entonces, bueno, este otro libro, ese de nuevo no lo he leído todavía, pero el libro anterior, El azaroso arte del engaño, habla de una serie de historias que Gerardo ha ido pues coleccionando de periódicos, de revistas, de varios textos, acerca de cómo la estadística y la probabilidad se usan para argumentar cosas de manera engañosa. Uno de los casos que trata ahí para que se den una idea es un libro muy ameno, se trata de, pues que empiezan a encontrar en algún lugar muchas personas asesinadas y cuando las hacen las pruebas de ADN pues pareciera que aparte del ADN de la víctima siempre aparece un ADN idéntico en todos los casos, ¿no? Entonces dicen ya encontramos un asesino serial que además anda matando gente por todos lados porque en todos lados nos sale este ADN y entonces pues ya se habían hecho una serie de teorías y dónde podía estar el asesino serial y en qué lugar y todo y al final después de algunas investigaciones resultó que no había tal asesino serial sino que el ADN que tenían estos cotonetes, estos algodones con los que hacían las pruebas venía de la persona que los armaba con las manos y se quedaba su ADN ahí y entonces ya habían armado toda una teoría de un asesino serial, ¿no? Entonces todos estos enigmas, todas estas historias están investigadas desde la ciencia y pues él habla de que se pueden usar la estadística y la probabilidad para, digamos, mal usadas para justificar ciertas cosas o ciertas historias. Es un libro muy ameno también y bueno, se los recomiendo mucho. Y bueno, ahora recomendé básicamente libros que tienen que ver con la ciencia. Hay muchísimos que me encantan. Hay otro más que dije la vez pasada que sé si lo quiero recordar. El libro de El Último Teorema de Fermat de Simon Singh que es un escritor inglés con ascendencia india y entonces este es un libro sobre uno de los grandes problemas que han este abordado las y los matemáticos en todos los tiempos es el teorema o la conjetura de Fermat. Fermat este fue un gran matemático y en el siglo dieciocho anotó en la orilla de un libro pues que había encontrado la respuesta a un problema pero que no la respuesta no le cabía en la orilla de ese libro y entonces pasaron muchísimos años antes de que alguien pudiera resolver ese problema. Es uno de los grandes problemas matemáticos como si fuera el Everest de los grandes retos matemáticos. Y entonces en este libro este periodista Simon Singh narra la historia pues del teorema de Fermat y como muchas gentes trataron de resolverlo sin éxito con la conjetura de Fermat primero ya que se resolvió el teorema de Fermat y entonces por ejemplo hay casos muy interesantes como el de un noble que tenía mal de amores que estaba muy dolido por una chica entonces dijo me suicido hoy en la noche a las 12 pero antes pues tenía que llegar a las 12 de la noche ya en las 12 del día entonces se fue a la biblioteca a leer a entretenerse en lo que se suicidaba y encontró el teorema de Fermat bueno la conjetura el problema que se tenía que resolver la prueba que se tenía que hacer y entonces se puso a tratar de hacerla y como no lo logró pero se clavó pues ya no se suicidó se quedó ahí haciendo matemáticas entonces él dijo pues el teorema de Fermat me salvó la vida y entonces voy a instaurar un premio millonario para aquel que lo resuelva y bueno fue hasta los noventas me parece que como en 1995 o 6 que se resolvió el teorema de Fermat y bueno es una gran historia de matemáticas pero también no solamente esta sino todas las historias que fueron llevando a la resolución del teorema de Fermat a la prueba entonces bueno esos son algunos de mis libros preferidos de divulgación de la ciencia aunque muchísimos otros y bueno de literatura también etcétera de la ciencia de la ciencia de la ciencia